creer en sus profetas domingo 4 de junio 2023 salmos 29 la voz del señor en la tormenta salmo de david denle al señor o hijos de los fuertes den al señor la gloria y el poder den al señor la gloria debida su nombre adoren al señor en la hermosura de la santidad voz del señor sobre las aguas truena el dios de gloria es señor sobre las caudalosas aguas voz del señor con poder voz del señor con gloria voz del señor que quiebra los cedros el señor despedaza los cedros del íbano los hace saltar como terneros al íbano y al sirión hizo saltar como crías de toros salvajes voz del señor que aviva las llamas de fuego voz del señor que estremece al desierto el señor estremece al desierto de cades la voz del señor estremece las encinas y desnuda los bosques y en su templo todos los suyos proclaman su gloria el señor se sentó ante el diluvio el señor se sentó como rey para siempre el señor dará fortaleza a su pueblo el señor bendecirá a su pueblo con paz el conflicto de los siglos capítulo 14 en los países bajos y escandinavia en los países bajos se levantó muy temprano una enérgica protesta contra la tiranía papal 700 años antes de los tiempos de lutero dos obispos que habían sido enviados en delegación a roma al darse cuenta del verdadero carácter de la santa sede dirigieron su temor al pontífice romano las siguientes acusaciones dios hizo reina y esposa suya la iglesia y la proveyó con bienes abundantes para sus hijos dotándola con una herencia perene e incorruptible entregándole corona y cetros eternos pero estos favores vos los habéis usurpado como un ladrón os introducís en el templo del señor y en él os eleváis como dios en vez de pastor sois el lobo de las ovejas e intentáis hacernos creer que sois el obispo supremo cuando no sois más que un tirano lejos de ser siervos de siervos como a vos mismo os llamáis sois un intrigante que desea hacerse señor de señores hacéis caer en el desprecio los mandamientos de dios el espíritu santo es el edificador de las iglesias en todos los ámbitos del mundo la ciudad de nuestro dios de la que somos ciudadanos abarca todas las partes del cielo y es mayor que la que los santos profetas llamaron babilonia y que aseverando ser divina se iguala al cielo se envanece de poseer ciencia inmortal y finalmente sostiene aunque sin razón que nunca erró ni puede errar jamás otros hombres se levantaron siglo tras siglo para repetir esta protesta y aquellos primitivos maestros que atravesando diferentes países y conocidos con diferentes nombres poseían el carácter de los misioneros valdenses y esparcían por todas partes el conocimiento del evangelio penetraron en los países bajos sus doctrinas cundieron con rapidez tradujeron la biblia valdense en verso al holandés en ella hay decían muchas ventajas no tienen chanzas ni fábulas ni cuentos ni engaños sólo tiene palabras de verdad bien puede tener por aquí y por allí alguna que otra corteza dura pero aún en estos trozos no es difícil descubrir la médula y lo dulce de lo bueno y lo santo esto es lo que escribían en el siglo 12 los amigos de la antigua fe luego empezaron las persecuciones de roma pero en medio de hogueras y tormentos seguían multiplicándose los creyentes que declaraban con firmeza que la biblia es la única autoridad infalible en materia de religión y que ningún hombre debe ser obligado a creer sino que debe ser persuadido por la predicación las enseñanzas de lutero hallaron muy propicio terreno en los países bajos y levantaronse hombres fieles y sinceros a predicar el evangelio de una de las provincias de holanda vino menos simonis educado católico romano y ordenado para el sacerdocio desconocía por completo la biblia y no quería leerla por temor de ser inducido en herejía cuando le asaltó una duda con respecto a la doctrina de la transubstanciación la consideró como una tentación de satanás y por medio de oraciones y confesiones trató pero en vano de librarse de ella participando en escenas de disipación procuró callar la voz acusadora de su conciencia pero inútilmente después de algún tiempo fue inducido a estudiar el nuevo testamento y esto unido a los escritos de lutero le hizo abrazar la fe reformada poco después presenció en un pueblo vecino la decapitación de un hombre por el delito de haber sido bautizado de nuevo esto le indujo a estudiar las escrituras para investigar el asunto del bautismo de los niños no pudo encontrar evidencia alguna en favor de él pero comprobó que en todos los pasajes relativos al bautismo la condición impuesta para recibirlo era que se manifestase arrepentimiento y fe esencials del corazón le nacional a la monitor de hermandad. exactamente la sensación al bautismo la condición de desist oil